A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Nun, juro, por el cálamo y los conocimientos que con él se escriben que tú, oh Muhammad, por la gracia de tu señor, no eres un loco y que, en la otra vida, tendrás una recompensa ininterrumpida Ciertamente eres de una naturaleza y moral grandiosas Y el día del juicio lo verás, y ellos también Y se sabrá quién de vosotros era realmente el insensato y descarriado Por cierto, que tu señor sabe mejor que nadie quiénes se extravían de su camino y quiénes son los que siguen la guía No obedezcas, pues, a los desmentidores Desearían, los idólatras, que fueras condescendiente con sus creencias para así serlo ellos también con la tuya No obedezcas al Bill que jura permanentemente Al difamador, que siembra la discordia A quien se niega a hacer el bien Al transgresor, al pecador Al arrogante, y además bastardo Porque tenga bienes e hijos Cuando se le recitan nuestros preceptos Dice, son fábulas de los ancestros Le marcaremos en la nariz como castigo A estos, les hemos puesto a prueba A través de la holgura y la prosperidad Como probamos a los dueños del huerto Cuando juraron que recogerían sus frutos por la mañana Sin decir, si Alá quiere Entonces, un castigo enviado por tu señor Azotó al huerto mientras estaban dormidos Y quedó como un campo devastado Por la mañana, se llamaron unos a otros Dijeron, vayamos temprano a nuestro campo Si queremos recoger la cosecha Antes de que lo adviertan los pobres Y se pusieron en camino Diciéndose unos a otros en vol baja Hoy no admitiremos a ningún pobre Y permanecieron firmes en su intención Pensando que podían disponer Como quisieran de la cosecha Pero cuando lo vieron Al campo, completamente devastado Dijeron, sin duda Nos debemos haber equivocado el camino Pero al darse cuenta Que era su huerto Exclamaron Por cierto que Alá Nos envió esta desgracia Entonces El más justo de ellos dijo ¿No os había dicho Que recordarais a Alá? Dijeron Glorificado sea Nuestro Señor Ciertamente fuimos iniquos Y comenzaron A recriminarse Unos a otros Dijeron Hay de nosotros Hemos sido transgresores Es posible Que nuestro Señor Nos conceda en su lugar Algo mejor Imploremos pues A nuestro Señor Este fue el castigo En la vida mundanal Y el castigo Y el castigo De la otra vida Será mayor aún Si lo supieran Por cierto Que los piadosos Serán agraciados Por su Señor Con los jardines De las delicias ¿Acaso Vamos a tratar Por igual A quienes se someten A Alá Y a los pecadores? ¿Qué os pasa? ¿Cómo es que juzgáis así? ¿O es que disponéis De un libro En el que leéis Que vais a ingresar Al paraíso? ¿Y en el que encontráis Lo que os conviene? ¿O es que tenéis Un pacto con nosotros Hasta el día De la resurrección? ¿Por el cual Os ingresaremos Al paraíso Y allí Os concederemos Lo que queráis? Pregúntales ¿Quién Puede garantizarlo? ¿Acaso Tienen ídolos Que les ayudan A lograr Lo que pretenden? Pues que traigan A sus ídolos Si es verdad Lo que dicen El día Que se ponga De manifiesto La gravedad De la situación Y descubra Su pierna divina Y nada De la creación Se asemeja A Allah Y sean invitados A prosternarse Pero no podrán Bajarán la mirada Cubiertos De humillación Porque fueron Invitados A prosternarse Cuando no tenían Ningún impedimento En la vida mundanal Y aún así No lo hicieron Deja Que yo me encargaré De quienes Desmienten Este mensaje Les castigaremos Gradualmente Por donde menos Lo esperan Concediéndole Riquezas Que les engañen Y así Se desvíen Aún más Les toleraré Por un tiempo Pero luego Mi castigo Será severo ¿Acaso les reclamas Oh Mohammed Una retribución Tal A cambio De transmitirles El mensaje Que se sienten Agobiados Por ello ¿O es que Conocen Lo oculto Y lo registran? Ten pues Paciencia Ante el designio De tu señor Y no seas Como el profeta Jonás Que al ser Tragado Por la ballena Nos imploró Angustiado Si no hubiera sido Por la gracia De su señor Habría sido Reprochado Y arrojado Por la ballena A una costa Desierta Pero su señor Le escogió E hizo que se contara Entre los justos Poco faltó Oh Mohammed Para que los incrédulos De la Meca Te derribasen Con sus miradas Cuando oyeron La recitación Del Corán Y dijeron En verdad Mohammed Es un loco Pero por el contrario Lo que recitas Es un mensaje Para toda La humanidad El sagrado Corán Es un mensaje Es un mensaje Es un mensaje Es un mensaje